Atrás, no miramos solo al frente lo que cuenta Belba, rockero, rockes, pa' que entiendan Madafuki, somos homies, pa' que aprendan Estás montado en este bote y si te bajás no contás el cuento Por favor, vámonos No le vas a decir a nadie dónde estás Y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano